Algo antes de que se nos pase el tiempo, ahorita para antes de que llegue el presidente, es muy importante que también podamos platicar de esto, precisamente sobre el caso de García Cabeza de Vaca. Ayer fue el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, a la Cámara de Diputados, y se negó a compartir la información del gobernador panista de Tamaulipas. No lo vea totalmente esto como una situación negativa. Dice Santiago Nieto que lo hace porque violentaría el debido proceso, lo que podría usar en su favor el mandatario panista. Ya llegó el presidente, vamos con él.